Y bien, entonces, ya tenemos a las participantes, Mabel Retuerto. Manteniendo el freeze a más concursantes en una de las canciones de K-Pop de la Pampa y da Pride en el último torneo del año. Manteniendo 180 combos la participante. Bien, Solange, Jara y Mabel Retuerto participando en estos momentos. Bailando K-Pop Freeze. Y seguimos con el K-Pop aquí de la Pampa y da Pride. Que fácil YouTube me va a meter un strike de copyright. Pero que importa. Freeze. Vamos con la parte fácil de la canción porque se viene ya la parte final donde viene el zapateo. Wow, más de 500 combos. Demostrando que las chicas también tienen gran nivel en el Pampa. Categoría es pick femenino. Gracias a Dancersong y Nori Play. Un fuerte aplauso para nuestros participantes de la categoría es pick femenino y vamos con el score final. Y una S.